Un mal está dura y abusa, se cansa... ¡Carol! ¡Hola, Carol! ¿Cómo estás? Ustedes no saben, he estado súper nerviosa, súper emocional. Oye, Carol, ¿crees que tú haces tu mejor dúo hasta ahora? Yo creo que tengo un amor muy grande por todos los dúos que he hecho durante mi carrera, pero estoy convencidísima de que este en especial va a quedar en el corazón de todos por mucho tiempo. Pues nada, los amo con toda mi alma. Próximamente estábamos cumpliendo este mes un año de haber lanzado TUSA. Es un momento que nunca olvidaré, por eso la gente me ve tomando fotos cada momento y todas estas experiencias. Nunca doy nada por sentado, todo lo disfruto como si fuera la primera vez. Como este momento de los Latin Grammy que se va a quedar por siempre en mi corazón. Y nada, quiero agradecer de verdad a todos mis fanáticos, a todos mis seguidores. Los amo con toda mi alma. Todavía estaban ahí.